para hablar de este paro de docentes universitarios y qué es lo que hay. Utilizando la lógica podemos decir que la cuestión es presupuestaria, pero el gremio que agrupa a los docentes universitarios, Fadidun, lo dice con todas las letras. Nuestro salario está atado al presupuesto y la primera forma de recorte presupuestario para las universidades estatales es a través de nuestros salarios. Y ya que vamos a hablar de la cuestión presupuestaria, les vamos a presentar en placas del presupuesto 2017. ¿Qué dice la placa oficial, la página oficial de la Universidad Nacional de Cuyo en relación a esto? Que para la universidad de nuestra provincia, la Universidad Nacional de Cuyo, la estatal, llegaron más de 3.539 millones de pesos en 2017. El 84,75% de esos recursos se fueron en gastos de personal. ¿Cuál es el presupuesto 2018 aprobado por el Congreso de la Nación? Bueno, también lo compartimos en placas. El presupuesto es de 3.844 millones de pesos. El 88,6% de ese dinero también está destinado a gastos de personal. Mostramos estos dos presupuestos para compararlos. ¿Qué pasa con el presupuesto 2017 versus el presupuesto 2018? Pasa que hay una diferencia de tan solo el 8%. Y entonces, la conclusión lógica. Quedó corto el presupuesto. En desfasaje. Si tenemos ya una inflación a nivel nacional acumulada del 19,2% y a nivel provincial del 23,5%, claramente el presupuesto quedó corto. Y si el presupuesto quedó corto, ¿qué necesitarían los docentes para recibir el incremento que están reclamando? Y refuerzos presupuestarios del Ministerio de Educación de la Nación. Algo que no está dispuesto el Ministerio de Educación de la Nación a dar. El pedido gremial es del 30% de aumento salarial. De manera unilateral, les han otorgado un 10,8%. No hay acuerdo paritario, no hay acuerdo en cuanto a los salarios de docentes universitarios. Y la consecuencia de eso es lo que vemos. 30 días de paros con padres reclamando, chicos que pierden días de clase. Y los docentes que prometen seguir la lucha, porque como les decía, les han dado unilateralmente ese 10,8% que está muy lejos, al 30% que están reclamando. Hay asamblea el próximo viernes y van a seguir en esta posición de lucha, dicen ellos. Respecto de la conciliación obligatoria a la que llamó el rector Pizzi, o que ha pedido al Ministerio de Trabajo de la Nación el rector Pizzi, no tienen novedades. Y sabrán ustedes, se han viralizado mensajes de quienes apoyan el reclamo de docentes universitarios e incluso piden fin al cerco mediático. ¿Qué dicen desde el gremio? Que en realidad están molestos, porque casi ningún medio a nivel nacional está reflejando la problemática de las 57 universidades estatales de nuestro país que llevan un mes sin clases. Y ayer muchos mensajes en distintas redes sociales, Twitter y otras más, por una educación gratuita, por una universidad nacional gratuita para que todos puedan estudiar. Parte y me sumo a lo que cuenta Marisol. Lo que sucede es que hubo momentos en que las partidas para gastos llegaron tarde, desde la Nación, este presupuesto que no está proyectado de acuerdo a la inflación real y demás, dicen desde el gremio, va desfinanciando a las universidades y allí es donde aparece el fantasma justamente del arancelamiento.